¡Hola a todos! Soy Noelia, concursé el año pasado en Encántanos y bueno, os invito a que todos participéis, es una experiencia única yo me lo pasé genial con todos mis compañeros y con todo el equipo y os invito a todos, aún así, estaré en Alcalá viéndoos a todos ¡Un besito!